Hola chicos, soy yo, Nazalena Ay si, la verdad, estoy muy ridículo vestido así, con este palo O sea, me paso, me paso todo el tiempo planeando y me viste así Muy ridículo, me voy a cambiar, ya, pues estamos Volví, me dejé la gorra porque me quedé muy bien Bueno, hablando, chicos, ¿saben lo que está pasando en todo el mundo? Bueno chicos, tienen que cuidarse, porque es muy peligroso lo que está pasando Muy peligroso Así que, lo único que les pido chicos, por favor, quédense en sus casas Quédense en sus casas, en sus casas, por favor, quédense, en serio, les digo No, 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 no Bueno chicos, quédense en sus casas, ya saben, por favor, cuídense, lávense la mano al cada rato Y las regidoras, la vencer la mano Y si tanto, cada vez que toquen un boleno, un pedazo de papel ¡Ay, no me váyanse la mano! Si salen a calle, lavense en las manos, siempre tienen alcohle en ti, la necesarios Pero laven se en las manos La ven Awards y ven, ven, pensamos, a ver si ni esta cosa Pégate, está pasando en el mundo Y por favor, chicos, suscríbanse 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 abajo Por favor, suscríbanse Me lo prometí abajo Bueno Vieron que estamos ahora en tiempo de cuarentena Ah, en cuarentena Y nos están mandando muchas tareas Muchas tareas Y hay muchos chicos que no tienen tiempo de ver videos Bueno, los cupos sí Pero yo también vine Me acabo de traer más tardía Más tardía Y ahí como me tira el repleto de ojos Que se preocupen Pero hay que hacerla No queda de otra ¿Por qué llegamos a volver a la escuela? No vamos a perder el año Todos dicen Van a perder el año 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 Pero no No vamos a perder el año ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo esta tarea Y muy injusto que llegamos el año Están listamente ¡Tontería! ¡Arre! Y listas y chicos Bueno Ustedes saben que Son algunas tareas difíciles Algunas tareas fáciles Algunas las entendemos Algunas no Este Pero para eso tenemos A nuestros profesores En el teléfono En WhatsApp Pueden pedirle a su tutor O a sus padres Si tienen el número de sus profesores Pidan de ayuda Para que terminemos rápido Y este ¿Cómo se llama? Yo muy pronto Estaré subiendo Algunos otros videos Cuando terminemos Porque acá no tengo Tan buena señal Ni tan poca señal ¿Me entiendes? Yo este Voy a Voy a subir videos Capaz En cada semana Capaz No digo que sí Capaz Porque pasen mucho tiempo De que yo Subí videos Y ahora estoy subiendo Uno Este ¿Y cómo se llama? Y está pasando Muchas cosas Y bueno Ya saben Hagan las tareas Este Hagan cuarentena Y este Lavese las manos Ayuda rápido Chicos Por favor Lavese las manos Y a todos vos chicos A todos los chicos Del mundo Que han estado cumpliendo Año En cuarentena Que des cumpleaños A ti Lo que está atrás De la pantalla A ti A ti Que des cumpleaños Que des cumpla Que des cumpla Feliz Que des cumpla Feliz Que des cumpla Que des cumpla Feliz 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 cumpleaños A ti 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 sin ver a nadie tengo que pensar en familia y sin estar con mi familia porque hay un chiquito que tiene que ver que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz cumpleaños que lo cumpla feliz ojalá que le diera este video hagan mis brazos no salgan please por favor por favor por favor danse las manos hagan todo lo que le dicen las tareas, todo así pasemos toda esta etapa fea que estamos viviendo y sigamos con nuestra vida normal hasta la próxima chao